Hola, hola mis chicas preciosas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Pues bueno, nada chicas, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho y es un preguntas y respuestas. Así que nada, si queréis ver el vídeo os invito a que os suscribáis primero y una vez que estéis suscritos pasemos a ver el vídeo. Nada, tengo que deciros que tengo como 29-30 preguntas que fueron las que primero cogí y tampoco quiero que os alargue mucho la cosa. Si os gusta este vídeo y le dais apoyo, pues ya haremos uno con más preguntas. He cogido unas cuantas con los nombres, pero hay otras que como me... Cuando me comentan en Youtube salen con el nombre de su marido, de sus hijos, que no son suyos, pues no he puesto nombres. Así que nada chicas, vamos a comenzar el vídeo con la primera pregunta. A ver, lo tengo todo apuntado porque si no es imposible. A ver, me pregunta la primera pregunta. Pues yo soy una persona que a mí no me gusta, por ejemplo, esto que son muy pequeñitos los niños y ya los ponen solitos en un cuarto. Lo respeto, pero yo a mí me gusta más tener a mis niños cerca, sentirlos por la noche, si con su calor, si tienen fiebre o no tienen fiebre. Si lo que sea, lo que les pueda pasar, a mí me gusta tenerlos cerca. Es como yo me siento tranquila, si no, no puedo dormir tranquila. Y yo tengo dos camas juntas de matrimonio y la la vi a dormir con su padre. Y primero dormía conmigo, pero cuando ya nacieron los demás, pues a la dormir con su padre. Yo me echaba uno a cada lado y ya está. Y así es como me apañó y me apañaba. Y es que a mí, ya os digo, que me gusta tener a los niños cuando son pequeños durmiendo cerca de mí. Vale, ¿cómo se lo tomaron tus dos hijas cuando trajiste al bebé? Pues bueno, chicas, yo pensaba que lo iban a llevar mal porque al fin y al cabo se llevan muy poquito tiempo los niños. Y yo pensaba que iban a tener celos o que lo iban a pasar mal. Pero tengo que decir que la verdad que no he tenido ese problema, que lo aceptaron muy bien. Y nunca he visto que sufran de tener celos o de pasarlo mal o no sé. De verdad que se lo tomaron bastante bien. La tercera pregunta. ¿Cuenta la experiencia de tu tercer embarazo? A ver, chicas, esto me lo has dicho varias. Y es que yo conté la experiencia de mi primer embarazo y mi primer parto de la Arabia. Y los dos siguientes, de Carolina y mi hermana 6, no les he contado. Así que tengo pendiente haceros un vídeo contando los embarazos y los partos de los otros dos niños. La Carolina fue un parto inducido, que os contaré todo también al detalle. Así que eso, mi chica, lo tengo pendiente. Estas tres preguntas primeras ya os digo que han sido de la misma chica, de Mónica. Vamos con la cuarta pregunta, que es de Imita Rodrigo. Y me dice, ¿te gustaría cambiar de casa o de ciudad? Pues a ver, de casa la verdad que estoy muy contenta con mi casa. Poquito a poco no la estamos apañando a nuestro gusto. Es una casa amplia, que tiene habitaciones para todos los niños, que tengo mi trocito de terraza, que tengo... Me gusta mucho mi casa, ahora me estoy haciendo una bodeguica con mi hogar. Y estoy muy contenta y muy feliz de poder tener mi casica y de poder ir poco a poco arreglándomela. Así que con mi casa estoy contenta. Sí es verdad que hay a veces que se me pasa por la mente y digo, pues me gustaría cambiar de salir del pueblo e irme a otro sitio a vivir. Y sí, en parte me gustaría, pero es una cosa que la veo un poco como mis niños llevar aquí al colegio. Tenemos nuestra vida aquí hecha, tenemos nuestra casita que con mucho esfuerzo poco a poco no la estamos haciendo. Y me puede también mucho que tengo a los míos cerca, que tenemos a nuestros familiares, los dos aquí al lado, los tenemos cerca. Y en cualquier momento podemos estar con ellos y yo creo que eso vale mucho. Así que supongo que me quedaré aquí. Vale, ella misma me dice, ¿cómo te organizas con los peques? Pues bueno, al principio cuando todos eran más pequeños, es verdad que mi mamá, mi hermana se volcaron mucho y me ayudaron muchísimo, muchísimo con la Carolina. Y me han estado ayudando. Es verdad que ya hace un tiempo bastante largo que ya me puedo valer por mí misma para cuidar a los tres, la casa y demás. Porque yo prácticamente estoy sola por las mañanas, porque ya sabéis que el Raúl trabaja muchas horas y trabaja de lunes a sábado, solo libra los domingos. Entonces yo me tengo que apañar sola para cuidar a los niños por la mañana, para llevarlos al cole, ahora que van al cole, comida, limpieza, todo con ellos. Y era bastante complicado, entonces me tuvo que ayudar mi familia en un tiempo y se los agradezco un montón. Y ahora ya hace un tiempo que ya, gracias a Dios, ya puedo estar con los tres y me organizo pues como puedo. Si no puedo recoger una cosa en la mañana, pues la intento recoger en la tarde cuando ellos estén más entretenidos y demás. Lo que sí que he aprendido es que antes, cuando por ejemplo me ponía muy nerviosa, cuando veía la casa tirada, cosas que tenía por hacer. Y estaba con los niños y no podía, me sentía muy impotente y me ponía así. Esos chicas que se me habían cortado. Que antes, cuando los niños eran más pequeños, porque ahora ya, gracias a Dios, como van al colegio por la mañana, yo tengo mi mañana libre para poder limpiar, para poder hacerme ropa, limpiezas y demás. Y ahora no tengo tanto ese problema. Pero es verdad que cuando eran más pequeños y yo me vi a la casa volcada o que tenía que hacer la comida y no podía porque los niños me demandaban de mí, me se agarraban, no podía querer. A veces quería ir al baño y no podía ir al baño porque me seguían los tres. Bueno, lo que viene siendo tener tres niños muy pequeños y yo me agobiaba y decía que no puedo limpiar, que no puedo recoger y me ponía mal, me ponía triste. Y llegó un momento que comprendí que en el tiempo que son pequeños tenemos que disfrutar mucho de ellos. Que si no podemos limpiar por la mañana, pues ya limpiaremos por la tarde. Pero que le demos el tiempo a ellos, que el tiempo no vuelva atrás y pequeños solo son una vez. Y eso chicas, yo ahora me centro mucho en estar con mis hijos, en darles todo el cariño que se merecen de estar cerca de ellos. Y si no puedo recoger por la mañana, pues recojo en la tarde, recojo en la noche. Y eso, mis chicas, tengo que decir también que el Raúl me ayuda muchísimo con los niños. Que aquí veis que es mi canal y él no le gusta mucho salir y no sale, grabo yo y veis lo mío. Pero él me ayuda muchísimo con los niños, a todo lo que haga falta en la casa. Y la verdad que estoy muy contenta también con él, con mi familia. Y eso chicas, que le he pasado un tiempo bastante mal. Pero ahora gracias a Dios vemos un poco la luz porque van los tres al colegio y yo ya tengo mis mañanicas libres. Bueno chicas, después de enrollarme un ratico, la cuarta pregunta, no, la cuarta no, la quinta pregunta. ¿Qué es lo que menos te gusta el uno del otro? Anónima. Vale, pues a ver, el Raúl no está así que no os puede contestar, os contestará en otro vídeo. Y a mí lo que menos me gusta de él, pues chicas, no lo sé. No sabría deciros lo que menos me gusta de él porque estoy muy contenta con él. Es muy bueno conmigo, es muy bueno con mis hijos, es muy trabajador, no sale, no está siempre en su casa haciendo cosas. No sé chicas, de verdad que no sabría deciros qué es lo que menos me gusta de él. No sabría deciros chicas, en otro momento, si eso os lo digo. Vale, sexta pregunta. ¿A qué hermana tienes más cariño? Karina, Cacio42. Pues a ver chicas, yo para mí, mis hermanas son mis compañeras de vida y no me podría decantar a una y deciros por cuál la tengo más cariño o quiero más o yo pienso que, no sé, las quiero a todas igual y no podría decantarme por ninguna. Vale, chicas. Séptima pregunta. ¿Cómo te conociste con tu marido? Me lo pregunta Daphne Martínez 07. Pues a ver, es verdad que somos los dos del mismo pueblo de toda la vida, pero yo a él no lo conocía absolutamente de nada, no lo conocía porque no concedíamos en ningún sitio ni nada. Y yo iba al culto, iba todos los días al culto y él empezó a venir al culto y es donde yo lo conocí en el culto porque yo iba al culto y él empezó a venir y ahí lo fui viendo y lo fui conociendo. Yo, él dice que él me conoció, me vio en no sé qué, un bautizo no sé qué de su sobrino y él me conoció ahí, se fijó en mí, pero yo donde lo conocí a él fue en el culto. Vale, chicas. Siguiente pregunta. ¿Qué pone aquí? Contaste el embrazo de la Arabia, me gustaría el de la Carol y del Manasés, Isaí y Alba Garri. Otra que me dice lo mismo, ya os digo, chicas, que lo tengo pendiente y os prometo que os contaré cada uno de los partos. Siguiente. Un host tour de tu casa completa, Jesús y Tamara. Pues bueno, chicas, como veis, siempre en los vídeos grabo más que nada en la parte de abajo porque es donde más estoy, el comedor, la cocina, el baño, lo que más estoy. Ya os dije que esta casa todavía no la tengo terminada, tengo muchos proyectos en mente, tengo que ir poquito a poco obrándola como vamos pudiendo, como vamos ahorrando, vamos haciendo. Y la parte de arriba no la tengo todavía reformada. Es verdad que, a ver, vosotros veis la parte de arriba y está totalmente habitable, tiene sus suelos, las paredes bien, las ventanas bien. O sea que está bien la casa arriba, pero no la tengo como yo la quiero tener y como espero tenerla algún día mueblada y demás. Así que poco a poco yo os iré enseñando. Siguiente palabra. Ay, ¿qué me está pasando? Siguiente pregunta. Si tuvieses otro hijo, ¿cómo te gustaría llamarlo? Pues no lo sé, chicas, no tengo ni idea. Si tuviera, por ejemplo, un niño, me gusta muchísimo el nombre de Mesías, me encanta el nombre de Mesías. Yo a la Arabia, si era un hombre, me ha cortado. Yo a la Arabia, cuando estaba embarazada de ella, decía que si era un niño que lo iba a llamar Mesías, me gustaba mucho. Y si fuera un chico, pues tal vez lo llamaría Mesías, no lo sé. Y si fuera chica, pues no lo sé, chicas, me gusta Angelina. No tengo ni idea, sinceramente, porque no tengo en mente más hijos. Vale, ella misma, que se llama Laura, me pregunta, ¿cuántos hermanos son por parte de tu marido? Pues por parte de mi marido son cinco. Son cinco hermanos, cinco chicos, cinco varones. Pues chicas, siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el peor día de tu vida? Pues a ver, chicas, el peor día de mi vida, no sé, es una cosa personal, muy personal y no la quiero contar por aquí. Pero sí que os voy a dejar un momento que lo he pasado muy mal en mi vida y fue cuando ingresaron a mi bebé, que solo tenía un mes, lo ingresaron por bronquiolitis aguda. Era muy chiquitín y lo tuve cinco o siete días ingresado y estuvo bastante apurado y lo pasé muy mal de ver a mi niño ahí tan pequeño, tan apurado, tan afectegado con sus cables. Lo pasé muy mal y encima tenía mis otros dos niñas que las tuve que dejar. Fue, me pegó en año nuevo, yo pasé ahí el año nuevo en el hospital y mis familias me hicieron una videollamada, un vídeo y vi ahí mis niñas y yo estaba ahí con mi bebé. Yo y el Raúl estábamos ahí con el bebé que estaba malico y fue un momento muy malo de mi vida. Vale, chicas, siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el mejor día de tu vida? Pues bueno, yo creo que el mejor día de mi vida fue cuando nacieron mis hijos, el día más importante de mi vida, el más feliz, el mejor día de mi vida, cuando he visto por primera vez a mis hijos. Siguiente pregunta, ¿te peleas mucho con el Raúl? Pues chicas, no lo vais a creer porque es una cosa normal de la vida que los matrimonios siempre discuten por cualquier tontería, es una cosa normal. Pero sinceramente os lo prometo, que no tengo por qué mentiros, no me vais a creer, pero es que yo con el Raúl apenas discuto, nos llevamos muy bien, nos compaginamos muy bien para todo, nos entendemos muy bien, somos muy iguales. Y nunca he tenido así una pelea con el Raúl de decir que me he enfadado, nos hemos dejado hablar o para nada, hemos tenido roces, tonterías de que ahora te enfadas porque, por ejemplo, estás saturado de los niños, cualquier tontería o te tiran algo los niños y te pones como una loca y lo pagas con él, pero tonterías de cinco minutos, pero una pelea así de decir me he peleado con él, nunca he peleado con él, chicas. Siguiente pregunta, ¿ya no vas a tener más bebés? Me lo pregunta Alba Pardo. Pues chicas, sinceramente no tengo ninguna intención de tener más bebés, me siento completa con mis hijos, tengo mis dos niñas que son mis compañeras y tengo mi hijo, mi machote y estoy muy contenta con ellos, le he pasado bastante mal cuando era muy chiquiticos y ahora estoy muy bien porque ya van los tres al colegio y están creciendo y no tengo ganas de pasar otra vez por un bebé, me gustan mucho pero yo creo que ya he estado suficientemente, tengo suficiente con mis hijos y sinceramente no quiero tener más bebés. Siguiente pregunta, ¿yo quiero saber cómo te apañas en la economía? Bueno, seguimos porque no sé por qué de cada ciertos minutos se me para el vídeo y lo tengo que poner otra vez. Eso, me ha preguntado, yo quiero saber cómo te apañas en la economía. Pues a ver chicas, ¿cómo me apaño? Pues mirando mucho a la hora de ir comprando, hay momentos en la vida en los que puedo permitirme comprarme mucha ropa y hay momentos en los que no puedo comprarme más que, yo que sé, cualquier tontería y no me lo puedo permitir. Ir mirando un poco lo más necesario porque son tres niños pequeños y es mucho gasto con tres niños pequeños para todo. Ahora ya no tanto, pero antes cuando necesitaban su leche, sus pañales, cuando te caen mal y... Que es que necesitas muchísimo para ellos, de ropa, de calceros, de todo. Así que mirando un poquito todo y quitándonos nosotros de cosas para que ellos puedan tener todo. Y así viviendo el día a día y la verdad que ahora la vida está muy mal porque te vas a comprar y te quedas muerta con los precios, con todo. Así que nada chicas, ¿cómo se puede? Poquito a poco y mirando mucho. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué youtuber te gusta más de los calos? Me lo pregunta Soraya Jiménez. Pues a ver, yo vi a todos, a todos los que yo conozco que subían vídeos en YouTube, los vi a todos, los vi a todos porque me gusta apoyar a los canales, me gusta apoyar a la gente que está empezando, como me gusta que me apoyen a mí, pues también apoyo a ellos. Y yo vi a todos y no sé, no me puedo decantar mucho por unos porque no lo sé, los veo a todos. Chicas. ¿Qué hermana te tira más? Pues a ver, es lo que he dicho antes, no puedo decantarme por ninguna, las quiero a todas igual y ya está, no puedo decantarme por ninguna. Siguiente pregunta. ¿Qué tal te va la obra? Me lo pregunta Sara. Pues bueno, ya os digo que la obra, cuando te pones a obrar te se va mucho dinero, necesitas mucho dinero, mucho gasto y la verdad que la vida está muy mal y vamos poquito a poco, paso a paso, haciendo poquito a poco como podemos y eso chicas, pero bueno, gracias a Dios hemos hecho bastante, que tengo pendiente enseñar un blog, hace mucho que nos enseño que tal van las cosas y ahora mismo me estoy haciendo como una bodeguica, un sitico con un hogar, me daba mucha ilusión tener un hogar de leña y me lo estoy haciendo, así que en el próximo vídeo ya os explicaré un poco lo que estoy haciendo, cómo va la obra y os la enseñaré. Vale, mis chicas, siguiente pregunta. ¿Por qué elegiste esos nombres para tus hijos? Pues a ver, Arabia, yo sabía que si iba a tener una niña la iba a llamar Arabia porque me encanta desde que escuché el nombre de Arabia que la Cheyenne siempre decía, yo cuando tenga una hija la llamaré Arabia, Arabia, y yo como la tuve primero se lo robé y me encanta el nombre de Arabia, me gusta muchísimo y Arabia me encantó desde el primer momento que lo escuché y sabía que se lo iba a poner a mi primera hija. Luego, Carolina. Carol me gusta, pero Carolina no me convencía y tenía muchos nombres en mente, pero mi mamá se empeñó que la quería llamar Carolina, que la quería llamar Carolina, porque una abuelica nuestra se llamaba Carolina, mi tía se llama Carolina y bueno, al final la niña se llamó Carolina y la verdad que antes no me gustaba tanto, pero ahora sí que me gusta, me gusta el nombre de Carol, me gusta como le queda y eso. Y el siguiente nombre, Manasés, ya os digo que yo me gustaba antes mucho Mesías y cuando tuviese un niño lo quería llamar Mesías, pero luego es verdad que de nuevo la Cheyenne dijo Manasés y como yo tuve un niño primero, se lo volví a robar y me encantó Manasés, me gustó muchísimo y dije pues Manasés se va a llamar y me gusta la verdad que me gusta mucho Manasés y me gustan los nombres de mis hijos. Siguiente pregunta, ¿en qué año me casé? Pues me casé en el 2015, sí, en el 2015 me casé. ¿Cuál es mi comida favorita? Pues a ver, comida favorita... Pues no sé chicas, no sabría deciros cuál es mi comida favorita. Lo que sí que os puedo decir es que me gusta toda la comida basura, desafortunadamente no me gusta la comida casera, lentejas, garbanzos, patatas guisadas, no me gusta, la verdura sí que me gusta, pero así como los garbanzos, las lentejas, las judías, todo eso no me gusta nada y como todo malo me gustan mucho los bocadillos, chicha en bocadillo, carne en bocadillo, tortilla en bocadillo, un huevo frito, fritos, bueno lo que viene siendo todo comida mala, chicas. ¿Qué se te da mejor cocinar? La siguiente pregunta. Pues a ver, no lo sé, mi familia, mis hermanas y eso, y mi cuñada, todas siempre dicen que les haga macarrones con bechamel, así gratinados al horno y me salen buenos y no sé chicas, la verdad que igual lo diría, pero no se me da mal cocinar, me sale bastante bien, a mí siempre me ha gustado mucho cocinar, desde que era pequeña hacía ya mis postres, mis cosas y me gustaba mucho cocinar, así que creo que no se me da muy mal. Bueno, chicas, siguiente pregunta. ¿Qué metas tienes en tu vida? Bueno, chicas, pues metas en mi vida os podría decir muchas, pero una meta que yo tenía era tener una casa, un techo sin alquiler, para estar tranquila y eso ya lo he conseguido y para mí ya ha sido una meta muy grande y una meta que tengo también en mente y que yo creo que es lo más importante es volver a ponerme bien con Dios, porque yo antes iba mucho al culto, estoy bautizada y demás, pero desde que he tenido a los niños me he ido apartando un poco, no apartando de Dios, porque yo cada día busco a Dios en mi casa, no hago cosas malas y escucho mis alabanzas y lloro a Dios, pero es verdad que a veces es necesario ir a la iglesia, escuchar su palabra y hace ya varios, varios tiempos que no voy, porque con los niños y todo se me hace muy difícil, no paran en el culto y se me hace complicado y te vas enfriando y te vas enfriando y una meta es volver a ir de nuevo al culto, de nuevo volver a ir al culto y estar muy bien en Dios y que mis hijos obviamente se críen en el evangelio y que el día de mañana sean niños de bien y que se críen en el evangelio, esa es una meta muy importante para mí. Vale chicas, que si no me enrollo mucho. Siguiente pregunta, ¿youtuber te ha pagado alguna vez? Sí, sí me ha pagado youtube alguna vez, porque una vez que tú pasas de los mil suscriptores y tus vídeos tienen más de mil visitas, pues te empiezan a pagar. No depende de los suscriptores, los pagos, ni... O sea, a ver, no depende solo de una cosa, depende de muchos factores que te paguen, un cúmulo de visualizaciones, de visitas, de todo, y sí, sí me ha pagado, pero no os creáis que es una cosa flipante que te pagan un montón de dinero, no es así, tienes que tener 70 euros reunidos para que te puedan pagar y si no, no te se hace el ingreso, tienes que pasar de los 70 euros y es muy difícil y muy complicado. Si tenéis en mente haceros youtuber para ganar dinero, tener mucha paciencia, mucha constancia, y yo creo que eso no va así, que youtuber no es para ganar dinero, a no ser la gente que tiene muchos suscriptores, mucha gente y demás, pero canales así, pequeños, y es muy difícil ganar dinero de Youtube. Lo que sí, a mí me gustaba Youtube porque formas una familia bonita, te cuentas tus cosas con las demás gente, te comentas, conoces a personas, y lo más importante para mí de Youtube es que dejas recuerdos, que tienes recuerdos, ves vídeos, y a mí yo, por ejemplo, ahora que ya llevo un año en Youtube, veo los vídeos primeros y veo a mis niños como van creciendo, y sus cumpleaños, yo creo que es un recuerdo que guardamos, que no se borra y que luego ellos lo verán, y yo creo, yo para mí, es por eso que yo subo vídeos a Youtube y me arriesgo o no me arriesgo. Abro las puertas de mi casa para que la gente vea y demás, porque sé que guardo un recuerdo bonito para mis hijos, que tengo un recuerdo bonito de mis hijos también ahí como van creciendo, pero por dinerillo, chicas, Youtube, no lo hagáis por eso. Siguiente pregunta. ¿A qué hermano, de nuevo, a qué hermano o hermana quieres más? Chicas, no me puedo decantar por mis hermanos porque los quiero a todos por igual. Es como cuando te dicen, ¿qué quieres más? ¿Perdona? Pues quieres a todos tus hijos igual. Es como si te arrancan este dedo que te arrancan este, te duele igual. Así que yo a mis hermanos los quiero por igual, a todos, y eso, chicas. Siguiente pregunta. ¿Quieres tener más hijos? Pues no. No quiero tener más hijos. Ya veo a mis niños medio grandes y a mí me gustan que los niños se lleven poco tiempo. Diferencia de que se lleven poquito. Que se crían juntos y que se lleven poca diferencia de edad. Eso que tienes un hijo de 6 años, de 5 años, y te pones a tener otro y se llevan mucha edad. A mí no me gusta. Cuando ya te ves libre volver a criar, me gusta criarlos a todos igual. Que se pasa mal, sí, se pasa muy mal cuando son todos pequeños. Pero luego los ves a todos de una edad. Las niñas se llevan, no llega a 2 años. Luego van a ser compañeras, van a estar juntas para todo. Me encanta que se lleven poca edad, que vivan, que pasen... ¿Cómo me explico? Que me encanta eso, chicas. Que se lleven poca edad y que... Y eso no me gusta, que los niños se lleven muchos años de diferencia de edad. Porque no juegan juntos. Cuando uno está en una etapa, el otro está en la otra. Y no me gusta, chicas. Y eso. Pero no voy a tener más hijos. ¿Estás tomando algún anticonceptivo? Hola. Pues bueno, chicas. Tengo el implanón, este cacharrito que te ponen en el brazo para 3 años. Y llevo eso desde que nació mi hijo. Y cuando se me termine, me pondré otro porque no quiero tener más hijos. Siguiente pregunta. ¿Tus hijos han sido buscados? Pues las niñas sí. Yo quería a la Arabia. La deseaba. Quería tener a la Arabia. Y sí, fue buscada y deseada. La Carolina también. Porque quería que se llevara un poquito. Y quería tener otra niña. Y que fueran sus compañeras. Y eso. Me gusta mucho que dos niñas tengan... O sea, que una niña tenga su hermana. Porque creo que es muy importante. Al igual que el niño. Es diferente. Porque el niño habla con sus amigos. Es diferente. Pero yo creo que una niña necesita a una hermana de compañía. Porque yo tengo mis cuatro hermanas. Y cuando damos al bus. Estamos una hasta la otra. Te pasa algo. Puedes hablar con ellas. Y yo creo que es muy importante tener una hermana. Así que mi Carolina también fue buscada. Y me alegré mucho de que fuera otra niña. Para acompañar a mi Arabia. Y el que no fue buscado. Tengo que decirlo. Fue el Manasés. El Manasés ya no estaba en mis planes. Tener otro. Porque ya tenía dos niñas muy seguidas. Y no iba a tener otro. Y cuando me enteré que estaba embarazada del Manasés. Lo pasé bastante mal. Muy mal. Por no deciros otra cosa. La Carolina era muy pequeña. La Arabia también. Y lo pasé bastante mal. Y al principio me llevé un chasco muy grande. Me puse a llorar. Tuvo que venir la Sakira. Me acuerdo que vino la Sakira. A mi casa consolarme. Pero yo lo pasé muy mal. Luego ya fui aceptándolo. Y demás. Y ahora estoy muy contenta. Muy feliz. De que en ese momento no lo entendí. Pero fue un regalo de Dios. Darme a mi hijo. A mi machote. Que es un rey. Que es que lo amo junto a mi alma y mi corazón. Que es súper cariñoso. Y estoy muy contenta de ese regalo. Que en ese momento yo no lo entendí. Pero ahora entiendo que es un regalo que Dios me dio. Eso chicas. Que en ese momento no lo entendí. Pero ahora entiendo que es un regalo que Dios me hizo. Después de mis dos princesas. Tener a mi machote. Y eso mis chicas. Siguiente pregunta. ¿Qué tal se lleva tu marido con tu familia? Se ve el más despegado. Pues a ver. El Raúl se lleva con mi familia bien. Muy bien. El Raúl es una persona que no muestra sus sentimientos. Que lo veis. Y decís. Ay que chico más serio. Más frío. Pero tiene un muy buen corazón. Es muy bueno. Y mi familia lo sabe. Que es una persona muy buena. Que quiere mucho a sus hijos. Es muy formal. Y están muy contentos con él. Al igual que el Raúl. Quiere mucho a mis papás. Y se lleva muy bien con mi familia. Otra cosa es que él no sea tan entrante con la gente. Que hay chicos que son así muy habladores. Él es más reservado. Y más callado. Pero lo quiere mucho a mi familia. Es muy formal. Nunca. Yo que sé. Nunca se han llevado mal. Ni han tenido una discusión. Ni una cosa fea. Tiene mucho respeto. Y tanto como él a ellos. Como mis padres a él. Se quieren mucho. Y se llevan muy bien. Y la última pregunta. ¿A qué cuñado quieres más tú? Pues a ver. Yo estas preguntas. ¿A quién quieres más? ¿A quién quieres menos? Yo creo que estas preguntas. No sé. Sobran. No me gusta. Decir. No veo necesario. Decir. A este lo quiero más. O a este lo quiero menos. Y no sé. Me llevo muy bien con todos. Y ya se los respeto a todos. Porque son los compañeros de mis hermanas. O los hermanos de mi marido. Y les debes un respeto. Y me llevo bien con todos. No podría decir nada malo de ellos. Y ya está. Y gracias a Dios. Nos llevamos todos bien. Y es verdad que el marido de mi hermana la mayor. Aparte de mi cuñado. Es mi primo hermano. Y es diferente. Porque es mi familia. Es mi primo hermano. Me llevo muy bien con todos. Y gracias a Dios. Estamos muy bien. Las que se me corta. Porque hablo demasiado. Y eso que no me ha enrollado. Porque digo. Si no. No terminamos nunca. Nada. Ese ha sido el vídeo de preguntas y respuestas. Si veo que os gustan. Haremos más vídeos. Y me conoceréis más. Y eso chicas. Que me dejéis mucho apoyo en el vídeo. Si veo que os gusta. Haremos otro. Y que nada. Que gracias por verme. Por estar ahí. Que os mando muchos besos. Muchas bendiciones. Y que nos vemos prontito en el próximo vídeo. Chao.